Música ¡Nombre! Juan Piñero Juan Piñero, ¿dónde estamos? En la comunidad de Isabelica, sector 11 De la parroquia Rafael Urdanete Del municipio Valencia Y estamos ahora caminando ¿En base a qué circunstancia? Bueno, a esta problemática de la obstrucción Juan Juan Y deterioro de la tubería matriz del agua de las cloacas De las cloacas, la tubería matriz aquí en Isabelica, hermano ¿Para dónde vamos? ¡Nombre, hermano! Mario Morales ¿Qué pasa, Morales? Ahí, bueno, la broma que tenemos aquí Esta es la desidia que tenemos Aguas cloacales que perfuman el ambiente Igual que las aguas residuales que uno se toma Podemos ver un ejemplo aquí Con lo que está sucediendo ahora En esta área específica de un callejón ¿Cuál es el nombre de este callejón? Este me ha llamado la vereda ¿Vereda? ¿Nombre, hermano? Al otro, Romero ¿Cuál es el nombre de esta vereda? La vereda 22 Nos dice por allá La concejal Mariela Domínguez que nos acompaña Aquí yo veo una cloaca que se puede evidenciar Cómo está el agua residual Aguas putrefactas en este callejón A plena luz del día En los ventanales de los hogares Produciendo un olor Un ambiente inseguro para la salud de los vecinos Y sobre todo de los niños Y los ancianos Que son los primeros dolientes De estas causas ya accidentadas Ocorridas a lo largo y ancho De la comunidad de la Isabelica Isabelica, sector 10 Vereda 22 De la parroquia Municipio Valencia Estamos caminando aquí con los vecinos ¿No, hombre, señora? Yuli Valera ¿Qué nos puedes agregar, Yuli? ¿Qué está pasando? No soportamos este olor Y eso afecta a los niños Hay muchos niños aquí ¿De hace cuánto tiempo está pasando esto? Tiene meses ¿Meses? ¿Años? Años Pero o sea, se arregla en medio Pero nadie le ha parado Que ahora que eso es aquí en el pozo Que eso no le pertenece a la alcaldía ¿Cómo es eso? O sea, Valencia es todo Somos todo Y Venezuela Así que por favor Le agradecemos la mayor colaboración De verdad Porque ya no aguantamos esto Estamos nosotros cruzando uno de los callejones De acá la Isabelica En el sector 12 Llegamos ahora A lo que viene siendo una calle Una calle Una calle obstaculizada Producto también de la falta de servicio Del sistema de recloacas para la radio Lo describo Una cloaca en sus tapas Se evidencia que surgen aguas cloacales residuales Putrefactas Haciendo un recorrido por las calles Negándolas, fracturándolas Produciendo una sensación de peste Aquí en el área A lo cual esos vecinos Recurrieron A interrumpir el paso Con improvisados troncos Árboles, cauchos Lo que pudieron conseguir Hicieron de esta calle ahora La calle del olvido La negada En donde los vecinos Bajo esta circunstancia de vida Hacen sus vidas diarias No, por aquí me han pasado carros Camiones Se han arrastrado todo Me han dado el portón ¿Qué vamos a esperar? Que la Santa María me la reviente Entonces también los vecinos Quiero que entiendan O abrimos un espacio Porque por aquí pasan las motos Este es un sitio de peatones No de moto Entonces eso es lo que yo quiero Que también entiendan Estamos de verdad Trancando Para ver La mayoría de las personas Para ver si Rápido nos solucionan esto Pero también queremos Que la gente también Tenga su libre tránsito Pero tiene que haber colaboración Porque es muy fácil trancar Todos nos beneficiamos Pero pasan por allá O me pasan a mí Por aquí Propuestas, soluciones Ya Carlos Antes de las propuestas Fíjate tú Aquí hay tres colegios Tres colegios Que funcionan en esta comunidad Que es los próceres En Luis Sanojo Y hay un kinder Entonces rodea la comunidad Esta insalubridad Y bueno Estos muchachos Están respirando diariamente Todo lo que aquí Estamos respirando nosotros Que momentáneamente Estamos visitando la comunidad Atendiendo la problemática Para ayudar a canalizar Y que bueno Ellos permanecen Ocho horas Respirando esto Esto llama la atención Y la inmediata Intervención De los organismos competentes En coordinación Con la alcaldía de Valencia Que también le corresponde Es atender Para paliar Hasta que en definitiva Se resuelva la problemática Con el vacuum Y el drenaje Que tiene que haber de la Ya voy con usted señora Que salió bien arreglada Mija Y porque en la unión Está la fuerza Caminando Porque así es Que se construye Un país grande